¿Qué se le pide a San Francisco de Asís? San Francisco de Asís es uno de los santos más venerados y queridos en la Iglesia Católica. Es conocido por su amor y respeto por la naturaleza, su humildad y su dedicación a la pobreza y la simplicidad. Los fieles católicos le piden a San Francisco de Asís ayuda en una variedad de asuntos, incluyendo la protección de los animales, la sanación de las enfermedades y lesiones, la intercesión por las necesidades materiales y espirituales, y la búsqueda de la paz y la armonía en el mundo. También se le pide su ayuda para que los creyentes puedan seguir su ejemplo de humildad, amor y servicio a los demás, así como para que puedan encontrar la fuerza y la guía necesarias para vivir una vida más espiritual y centrada en Dios. ¡Gracias!